Hola, hola, que tal amigos, saludos y bienvenidos a este nuevo video Y bueno, en esta ocasión vamos a canjear un nuevo código para el arfonero Y bueno, ahorita vamos a poner el código Ya saben, vamos a canjear código Introducir código Y vamos a poner Frosty Death Frosty Death Aquí está Frosty Death Y bueno, esto es lo que vamos a poner Para canjear nuestro código A ver, vamos a canjear Y ahí lo tenemos Dice mirada glacial Cabeza poco común Ahorita la vamos a revisar Listo amigos Y bueno, pues aquí lo tenemos Mirada glacial Lo que es poco común Los ojos fríos de un asesino que quiere sangre tibia Que tengan increíbles Que tengan increíbles vacaciones Y un buen sangrento Año nuevo El equipo de Death by Daylight Y bueno, como ya ven aquí Este objeto Creo que es la cabeza del arfonero Para tener sus ojos Sus ojos Sus mirada glacial Bueno, pues eso se hace Se cambia a partir de lo que es el día de hoy 15 de diciembre Hasta el 18 de diciembre Está este código Se puede cambiar Desde el 15 hasta el 18 El 18 antes de las 11 de la mañana Hora de México Así es de que bueno Pues ahí lo tienen Para los que quieran Este objeto para el arfonero Ya saben Los invito a suscribirse al canal Dejar su like Sus comentarios Gracias por todo Y hasta luego